Benito, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, compañero? Buenos días, el placer de saludar. A ver, Marcelo, quedate quietito. Quedate quietito que voy a ver cuánta temperatura tenés. A ver, Marcelo Oliva, desde salto. Me quedo quieto. 37.9, Marcelo, en este momento. Bueno, seguimos liberando el campeonato uruguayo. De meteorología recién, me acaban de confirmar, 38.3. En este momento y a esta hora. El pronóstico para esta jornada, el pronóstico para esta jornada, si querés ponerle una canción, fuego, fuego, 43. ¡Ay, no! No, no, es tremendo. 43 en esta jornada. Ayer llegamos a 42.5, la máxima, algo que no sucedía desde el 86, prácticamente 40 años, ¿te acordás? Desde el Mundial del 86, ¿te acordás del penal del Rubén Sosa? ¿Te acordás todavía de eso? Mirá, bueno, 43 el pronóstico para esta jornada. 41 para mañana, 38 para el domingo y recién algunas lluvias... El lunes. ...para el lunes en la madrugada. Van a haber algunas lluvias durante la jornada. Estamos ubicados aquí en Calle Uruguay, pleno centro de la ciudad. Alguna emergencia móvil, ojalá que no sea nada. Quizás en algún comercio, ojalá que no sea nada. Lo que pasa es que recién bajó el doctor junto con el chofer, además, atendiendo seguramente alguna situación. Pero la verdad, lo que sí vi poco es la gente caminando, eso sí, con tapabocas, pero sin la botellita de hidratación. Es poca agua por los salteños que han circulado por lo pronto en estos momentos aquí en Calle Uruguay, que están circulando en estos momentos. Pero la verdad, 93, ayer, a las 10 de la noche, la verdad, abría la canilla y salía agua para el mate tranquilamente. Ay, qué locura. No tengo ninguna duda. Marcelo, ¿cómo se resguardan? ¿Cuáles son los horarios donde circulan y después se acuestan a dormir la siesta o se quedan en sus casas? ¿Cómo hacen para resguardarse de este calor? Sí, la verdad, los comercios prácticamente abran a las 8 de la mañana. Si tenés que hacer un trámite, venir a una tienda, a comprarte algo, un electrodoméstico, en definitiva, bien temprano, ya a las 8 de la mañana, 9 de la mañana. Después prácticamente a las 11 ya va quedando medio desierto, sobre todo lo que es Calle Uruguay. A las 5 de la tarde, 4 de la tarde, Uruguay, la Calle Uruguay, mejor dicho, es un desierto realmente. Y los lugares que tienen de escape, los salteños, bueno, el río Uruguay, que está muy bajo, la bajante más considerable prácticamente de los últimos 20 años. También lo que es el Parque del Lago, allí en la zona norte de la ciudad, muy cerquita a lo que es el lago de la represa del Salto Grande, ni hablar lo que son las termas del Daimán, las termas del Arapey, pero bueno, son lugares de resguardo, algún parque en todo caso, a la sombra en la jornada de ayer, en la jornada del miércoles, la verdad, ni en la sombra se podía estar, la verdad que estaba insoportable. Aquí viene saliendo el médico, si ustedes me permiten, compañeros. A ver, lo voy a abordar al médico aquí nomás. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tuvo que atender? Un bajón de presión, justamente. Una muchacha joven que ingirió poco líquido y se fue abajo. ¿Va a andar con la botellita? ¿Has visto poca botellita en la calle? Sí, la verdad que está ingiriendo poco líquido la gente. Sí, es una época que es muy importante eso, ¿no? Debitearse comidas también, ¿viste? No desayunar, por ejemplo, es importante cumplir todas las comidas, alguna colación a media mañana, a media tarde. ¿Son muchas las salidas, los llamados que tienen? Sí, 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 mucha gente mayor. Viste que los mecanismos normales para controlar los bajones de presión del organismo propio están más lentizados, entonces eso hace que se tumbe. Hay que buscar las horas para circular, ¿no? Sí, por veranito en la mañana. Por supuesto. Por suerte la ciudad tiene bastantes árboles, ¿no? Dentro de todo, comparado con otras ciudades, y eso aplaca un poco, pero el hormigón calienta y no hay forma, ¿no? Doctor, gracias, muy amable. A las órdenes, que pasen bien. Bien, allí el doctor de una emergencia móvil, entrando en un comercio, además, bueno, un bajo de presión es que a una persona joven seguramente ya está recuperada, pero bueno, ese es el paragrama, unas cuantas salidas en materia de lo que es los salteños, y en este caso la emergencia móvil, bueno, Río Uruguay está muy bajo, pero ya desde muy temprano, allí en las cacadas de la zona del Salto Chico, bueno, allí innumerables salteños, cientos de salteños se van a reguardar ya muy desde temprano, en la costanera hasta altas horas de la noche, pero la verdad, está sofocante, está fatal, 42.5 en la jornada de ayer, 43 grados en la jornada de hoy. Hay otro, hay una persona bastante particular, Coco, si usted me permite, porque va pasando por acá. ¿Qué tiene un bus de lana? El único hincha de un equipo alemán, no trajo gorro, tampoco trajo la botellita de agua, el alemán, el equipo, el Borussia Mönchengladbach. Bueno, es el único en el país, el único hincha. No, hace unos años en Artigas, en el carnaval, me encontré con un montevideano que también es hincha del Borussia Mönchengladbach. Son los únicos dos en el país. Y capaz que sí. ¿Color de la camiseta? La camiseta es, la tradicional es blanca, con este escudo, con vivos verdes y negros, y la alternativa es verde. Le recomiendo la botellita y borrito, ¿no? Sí, 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 estamos por la sombra. Estamos por la sombra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, el único hincha de este equipo, la verdad que es complicado de letrearlo, ¿no? Borussia está todo bien, Borussia. Pero después hay que arrancar, ¿eh? Pero hay que leerlo 44 veces. Me quiero quedar... La verdad, a veces está insoportable el tema de la sombra. El cual, me quiero quedar un poco con lo que decía el médico, ¿no? Qué importante, porque más allá que nosotros lo estamos diciendo, te lo está diciendo un médico, es fundamental el tema del agua, es fundamental lo que dijo el tema de respetar, de repente, las comidas, ayudarte con una fruta, ¿no? Comerte, no sé, una manzana, un durano, algo, ¿no? Estar con las comidas y fundamentalmente el tema del agua. Fundamental el tema del agua. Aunque no se tenga sed, hay que tomar agua igual. Hay que estar hidratado todo el tiempo. Tal cual. Germán, que no te toma agua nunca, ¿no? Que a él le encanta... No vas a ser como un profesor de educación. Olvidate lo que toma Germán, y más ahora en carnaval. Empieza nueve y cuarto con un cortado, pero no con un cortado, no, con un pinacho cortado. Agua, Germán, hoy es agua. Salud. Sí, no vas a ser como un profesor de educación física que me dijo, a las dos de la mañana estás a la heladera, ves una fruta y un refuerzo de milanesa y hay que le entras, a la fruta o a la milanesa, sí. Hay dos opciones, ¿no? La verdad. Bueno, Marcelo. Bueno, el verano, es bueno. 43 para hoy, ¿eh? 43. 43, o sea que hoy, va a superar lo de ayer que ya fue histórico, lo decías vos recién, ¿no? Del año 86 que no se tenía esta temperatura por el norte del país, en Salto específicamente. Así que hoy va a superar. El pronóstico supera lo de ayer. Sí, eso es el pronóstico. 41 para mañana, 38 para el domingo. Se anunciaba alguna tormenta, alguna lluvia para el próximo domingo, pero meteorología me dice, aguantate un poquito más que va a llegar en la madrugada del lunes. Perfecto. Esperemos. Bueno. Esperemos que así sea. Marcelo, gracias por este contacto. Abrazo grande, ¿eh? Abrazo. Chau, chau. Y lo mejor, lo mejor para todo el norte del país, por favor, ¿eh? Hidratarse, tomar mucha agua.